Y como les mencioné en un principio, hoy en nuestro especial tenemos a Jack Love, esta banda que ha estado compartiendo su buena música a través de los años y también en el canal de YouTube, a través de los medios digitales en diferentes partes del mundo. Así que demos la bienvenida a este grupo que hoy nos acompaña. Por favor, compartan con nosotros sus palabras de bienvenida a nuestro programa. Claro que sí. Bueno, muy buenos días, muy buen día para todos los oyentes, todos los que están conectados a través de la señal de Luz TV. Gracias por este espacio, Génesis, gracias a toda la producción. Y bueno, muy felices de estar con ustedes el día de hoy, conectados desde aquí, desde Chile. Desde La Calera, Quinta Región de Chile, les mandamos un abrazo. Es un honor para nosotros tenerlos hoy aquí en este especial de Más Que Video, poder hablar de sus inicios, hablar de su música. Así que coméntenos cómo inicia este ministerio, cómo es que se unen para empezar específicamente a desarrollar esta parte musical. Claro que sí. Bueno, todo inició hace ya casi nueve años, ocho años y algo más. Nos conocimos nosotros en la ciudad de Soacha, en Colombia. Nos vimos por primera vez un 26 de septiembre del año 2013, en medio de un festival de evangelismo en las calles. Nosotros éramos parte de otros grupos musicales. Yo era parte de Radical People de Perú, mi esposa era parte de Sacerdote Escribo de Chile. Y bueno, los planes de Dios son así, inesperados, pero sus propósitos son poderosos y su voluntad es buena, agradable y perfecta. Así que él tenía destinado, por ahí dice la palabra en un verso, busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido. Y nosotros estábamos en eso, buscando su reino, haciendo su voluntad, hablando de sus maravillas, del evangelio a través de la música urbana. Y en medio de eso, pues nos vimos por primera vez. Seis meses después, en marzo del 2014, nos casamos. Nos unimos en matrimonio en la ciudad de Lima, Perú, que es de donde yo soy. Y bueno, estuvimos trabajando nuestras primeras producciones, nuestras primeras canciones. Empezamos pues los dos solitos ahí con el Señor. Y han pasado ya ocho años y medio desde la unión en matrimonio. Tenemos en nuestra vez tres álbumes musicales. Y bueno, y seguimos trabajando, como dice la palabra, vencer hasta aquí nos ha traído el Señor. De verdad que es una historia que llama mucho la atención, sobre todo el hecho de haberse casado tan rápido. Pero ¿cómo es que deciden, se sientan, hablan, conversan para iniciar en el ministerio musical juntos? Ya me comentabas que estaban por separados, pero ¿cómo es que deciden iniciar juntos en este ministerio? Y también el nombre de la banda. Cuéntenos un poquito acerca de esto. El nombre de la banda, bueno, mi esposo ya antes de nosotros conocernos, él ya venía diciendo esa frase por su significado, el poder de su significado. Entonces, cuando nosotros nos conocemos en Colombia, bueno, yo pertenecía, como decía mi esposo, a un grupo más urbano, él también a otro grupo más bien urbano también. Más de rap. Más de rap. Radical People, el Sars de Dote Spiro, nos invitan al mismo festival en Colombia. Entonces, en ese festival, cuando nos conocemos en todo ese entorno que ya veníamos haciendo lo que hacemos ahorita, entonces cuando nos conocemos decimos, bueno, nos unimos en matrimonio, Dios nos va llevando a que armemos algo juntos y el nombre nace desde el significado de su nombre, que es amor de Dios. En las Biblias más antiguas, en las revisiones bíblicas antiguas, pues porque la Biblia no fue escrita en español, fue escrita una parte en griego, otra parte en hebreo. Entonces, en el Antiguo Testamento, las traducciones, las primeras traducciones al español, en el Antiguo Testamento, donde dice Jehová, decía J-A-H sin mayúscula, no decía Jehová. Estoy hablando de la Biblia del Oso, antiguísima. Y cuando se fue pasando el tiempo, fue actualizando las revisiones que llegó la Reina Valera del 60, se cambió el Ya por el Jehová, pero hasta el día de hoy en todas las Biblias se mantiene el J-A-H en el Salmo 150, verso 6, donde dice todo lo que refiere al A-B-A, dice J-A-H-Y-A. Ese Ya es una de las traducciones del nombre de Dios desde el original, el tetragramatón. Y nosotros usamos Yalof, porque Yalof es una frase que se usa mucho en el ámbito del mundo de la música reggae, del ambiente de los rastafaris, que nosotros consideramos que el significado es tan profundo, amor de Dios, porque bíblicamente el amor de Dios es la base de todo. En la palabra dice que Dios es amor, dice en Juan 3, 16, de tal manera amó Dios al mundo, o sea, que dio a su Hijo Jesús, si dio a Jesús para que nosotros seamos salvos, fue por amor. Dice la palabra también en Corintios que uno puede cantar como los ángeles, uno puede vender todas sus riquezas para dársela a los pobres, uno puede tener todo el entendimiento y conocimiento del mundo, pero si no tenemos amor, somos como un símbolo que retiñe, somos vacíos, no vale de nada. Entonces, entendemos que todo se basa en el amor de Dios, y por eso decidimos ponerle Yalov, que significa amor, de Jehová, amor de Dios. Y es lo que tratamos de comunicar a través de cada canción, el amor de Dios en nuestras vidas, como Él nos ha ayudado en cada proceso, y de eso se trata el nombre. Hablando específicamente de esto, del amor de Dios, quería preguntarles porque realmente ahora escuchando todos esos temas que tienen en su canal de YouTube, me di cuenta, nos vimos que todos los temas están enfocados mucho a lo que es el amor, el amor entre parejas, el amor entre hermanos, el amor a predicar la palabra de Dios, el amor a Dios. Entonces, me gusta mucho esa inclinación que tienen a hablar acerca del amor, hablar, relacionarlo también con su tema, con el nombre de su agrupación. ¿Por qué deciden mezclar estos dos géneros? Ya nos comentaban que uno estaba en urbano, el otro estaba más rap. ¿Cómo es cuando deciden mezclar estos géneros para entonces especificarse o ir directamente a lo que es el reggae? Claro, bueno, en sí lo que hacíamos nosotros era hip hop, los dos hacíamos hip hop. Bueno, yo en mi parte, con mi grupo de Perú, nos estábamos yendo un poquitito más hacia el reggae, pero siempre manteniendo la esencia de hip hop. Y cuando nos casamos dijimos, ¿qué podemos hacer para que no vengamos haciendo lo mismo de lo que ya estábamos haciendo en nuestras bandas anteriores, sino que podamos hacer un cambio, algo diferente? Entonces dijimos, bueno, vamos a tirarnos más hacia lo musical, hacia lo melódico, hacia lo reggae y desde el reggae vamos a fusionar con diferentes estilos, hasta encontrar pues algo propio nuestro, ¿no? Toda banda cuando inicia empieza buscando un sonido, empieza buscando hacia dónde se va a inclinar y bueno, en el camino y la experiencia los años te permiten encontrar esa línea, ¿no? Entonces iniciamos haciendo reggae, nuestro primer álbum en el 2015 se llamó Oasis, Vida en el desierto, que salió un año después de nuestro matrimonio, en el año 2015. Y en ese álbum está la base de reggae, pero todavía manteniendo como un poquito del hip hop, pueblo urbano, rapeando, entre canción y canción, ¿no? Pero pues ya esencia reggae. En el año 2017 ya nos tiramos con todo a hacer el reggae, pero fusionar ya con otros ritmos, algo más musical netamente, algo que nos encanta mucho a mí sobre todo es la salsa, la música salsa, porque en Perú es un país muy salsero, uno sale a la calle y se escucha salsa en la calle, uno prende la radio, suena salsa, uno está en la movilidad, en el auto, en el bus, suena salsa, entonces queríamos tratar de incluir un poquito de esos elementos que nos gustan musicalmente, culturalmente, nuestro reggae. Y así fue como llegamos a una de nuestras canciones más escuchadas, que se llama Pronto Volverá, que tiene esa mezcla de salsa con reggae, que es algo inesperado, uno escucha un reggae y jamás se va a imaginar que suene una salsa y viceversa. Siempre inclinándose o tomando un poquito de lo que son los estilos latinos, pero hay una pregunta que quiero hacerles porque no es común, pero sobre todo en el ámbito cristiano, ver una banda de reggae, ver una banda que está muy relacionada con lo que es el estilo Rastafari, y ustedes marcaron una tendencia, marcaron un cambio, y hicieron definitivamente que la gente los mirara desde cristianos y no cristianos. ¿Cuál es la visión de Jap Love? Son positivas para el espíritu de la gente, para que puedan conocer a Dios, para que puedan tener este encuentro con Él a través de esta música, pues esa es la cosa nuestra, ¿no? Que por temores, por percepciones culturales, no hayamos querido entrar, pero entonces nosotros estamos en ese espacio para llenar ese vacío, hay mucha gente que nos escribe y que nos dice yo no soy cristiano, pero yo los escucho y siento algo muy especial, y debe ser esa paz, debe ser ese amor, debe ser ese espíritu del que ustedes hablan. Entonces se abre una puerta para poder predicarles, para poder hablarles del amor de Dios, que tal vez si no fuera con la música no abrirían sus oídos a eso, ¿no? Entonces yo creo que la música es un excelente caballito de batalla, un caballito de Troya para poder llevar el Evangelio, ¿no? Es una excelente excusa, es un excelente gancho. Creemos que la música crea ambientes, ¿no? Ambienta los lugares y todo, pero la música para ser transformadora tiene que tener un contenido transformador, y ese contenido es el amor de Dios, su presencia, su palabra. Entonces tratamos de enfocar nuestra música en eso, de que aquel que escuche la música pueda escuchar la palabra en música, ni siquiera lo sabe, pero la palabra no huele vacía, la palabra, la autoridad está en su palabra, entonces empiezan a producir cosas en la gente, aunque no sea cristiana, y pues el resultado se va a ver en algún momento, ¿no? Unos riegan, otros siembran, pero Dios es el que da el crecimiento, dice su palabra. Qué hermoso ver que realmente esto se ha hecho una realidad. Me gustaría hablar ahora de su más reciente sencillo, de florecer. Hablemos de este tema porque es un tema muy hermoso, el cual podemos disfrutar a través de su canal, pero queremos escuchar de sus labios, cómo es que nace este tema, un poquito acerca de su producción, cuéntenos detalles acerca de lo que fue el desarrollo de este hermoso sencillo. Claro, bueno, Florecer es una canción muy especial, es una canción, es un desahogo, es una canción donde nosotros nos sinceramos con Dios, es una oración cantada, nace en un proceso difícil, complicado, familiar, triste. A mitad del año fallece mi papá, entonces en esos días donde uno se siente triste, estaba yo ahí hablando con Dios, llorando y le decía, Señor, la verdad que si tú no estuvieras en esta situación, no sé cómo sería afrontarla, no sé cómo sería avanzar, no sé cómo sería estar pendiente de mamá, ayudarla. Si tú no estuvieras, Señor, no sé cómo sería esta situación, cómo sería seguir adelante. Entonces ahí es que nace, solamente tú haces florecer mi mañana, solo tú me llenas de esperanza. Y a pesar de la situación que uno esté pasando, hemos aprendido que si nuestra mirada y nuestro enfoque está en Dios, si nos abrazamos, si nos aferramos con todo a Dios, Él sí o sí hará florecer nuestras mañanas, Él sí o sí hará salir el sol. Así que por muy nublado que se vea tu día, por muy nublado, por muy oscuro que haya comenzado el día, déjame decirte que Dios hará que ese sol salga y florezca tus mañanas. Así que ahí es que nace, florece. Es muy hermoso escucharte hablar de cómo nace esta canción, porque realmente sus letras, normalmente este tipo de música no suelen ser cantados en una iglesia, pero cuando uno escucha este tema, se siente identificado con ella, por la profundidad de las palabras, por el sentimiento que tiene en cada una de las letras. Me gustó mucho escuchar este tema, e incluso lo hemos escuchado varias veces, pero hablando de dónde pueden escuchar todos sus seguidores, toda nuestra audiencia, sus temas, compártanos sus redes sociales, compártanos su canal de YouTube, donde están siempre más activos, donde lo podemos encontrar. En Instagram, Facebook como Yalove Música, para quienes no sepan cómo se escribe Yalove, se escribe J-A-H y Love de Amor, nos pueden encontrar en nuestro canal de YouTube, que está el videoclip de la canción más reciente, Florecer, como Yalove, y bueno, ahí usted escribe Florecer, Yalove, y también estamos en TikTok como Yalove Música, estamos en todas las plataformas musicales digitales, Spotify, Deezer, la que usted mejor le acomode, y ahí nos va a encontrar como Yalove J-A-H y Love de Amor. Suscríbanse al canal para que puedan estar pendientes de todos los nuevos lanzamientos, y bueno, también a las redes sociales para que podamos estar en contacto. Y de esta forma nos despedimos de Yalove, agradecidos por estar con nosotros en el programa de hoy, recordando que pueden suscribirse a su canal de YouTube, y también seguirme en Instagram como arrobajereoficial. Gracias por estar con nosotros, nos encontramos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!